Hola amigos, un gusto en saludarles, bienvenido al programa Despertando la Verdad Estamos con Cristina, muy bienvenida Cristina, desde ya muchísimas gracias por poder estar con nosotros y compartir estos temas que son tan importantes para la familia, para la sociedad de Arroyo Gracias a ustedes por esta invitación Bueno, nos quedó algo en el tintero sobre el tema del ciclo de la violencia Exacto, bueno, vamos a tratar de desarrollarlo Muchas veces decimos, ¿por qué se queda la víctima? ¿no es cierto? ¿Por qué soporta todos los días el maltrato? ¿Quién soportaría que alguien le esté pegando al otro todos los días, todos los días, todos los días insultándolo? No hay cuerpo que aguante, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón se le dice el ciclo de la violencia Porque esto tiene tres fases La fase, estamos hablando de familias violentas La fase de aparente calma Donde todo parece, entre comillas, que está bien, que hay tranquilidad Aparente, pero hay, por supuesto, en la familia violenta Una inquietud Después viene lo que es la acumulación de tensión Que de a poquito se van sumando cosas De a poquito se van sumando cosas En este caso, ¿qué hace la víctima? Trata, porque ella cree que es culpable, ¿no es cierto?, de lo que pasa Entonces trata de apaciguar, trata de calmar Muchas veces la mujer no le sabe la comida que le gusta Le trata de preparar todo O todo lo que no le puede gustar Para evitar lo que ella sabe que está por venir Esto no hace que la cosa cambie No es lo que usted haga Lo que va a hacer que él baje Porque sabemos, como dijimos, que eso ya está dentro de la persona Hasta que llega Lo máximo, la explosión violenta La explosión violenta tiene que ver, como dijimos, con los distintos tipos de abusos Que son verbales o físicos Los insultos, la degradación, la humillación A veces sin pegarle, hasta escupe a la víctima O, como dijimos, los golpes Deja devastada a la persona Totalmente aniquilada Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, si hubo golpes Como dije en otro micro Muchas veces insiste en tener relaciones con la persona Con la víctima Entonces, ella tiene que acceder Porque si no, después peor O a veces, no está, como dijimos, la violencia física Pero sí la psicológica Que es exactamente lo mismo, aunque no se ve Pero, ¿qué pasa? Después de esta situación Él se arrepiente Entonces va y le dice Perdóname No va a pasar más Lo que pasa Es que vos Me provocaste Eso es El click de siempre Lo que pasa Que fíjate Vos hiciste esto Y ella Siempre Justifica Cree Porque, como dijimos Tiene una autoestima baja Entonces le dice Bueno, pero perdóname No va a pasar más Esta va a ser la última vez ¿Y qué pasa? La víctima le cree ¿Por qué? Porque es la condición ideal En la que queremos verlo Amoroso Tierno Cariñoso Dulce Y le cree Y esto sigue Entonces ahí nuevamente Todo lo que se llama el ciclo Y volvemos a lo mismo Esta actitud siempre pasa también en los noviazgos Pasa lo mismo Muchas veces las chicas En su desesperación Porque Para retenerlo Tratan De Apaciguarlo Tratan de hacer y complacerlo Cediendo muchas veces A relaciones sexuales Aunque no quieren hacerlo Para no perderlo Esto es así Este ciclo no se rompe Es siempre el mismo Pero, como dijimos Hay lapsos Entonces permite Que haya Una cierta calma Que es lo que hace Como vamos a ver después Más adelante También que se perpetúe El maltrato Es un círculo vicioso Es un círculo vicioso Comienza, termina Comienza, termina Exactamente Y esto se va repitiendo Y bueno Y después vamos a ver En nuestro próximo encuentro También Algunas causas De los Por qué se perpetúa Por qué continúa Esta situación Además De que Por qué es esporádica Hay otras causales Que los vamos a ver En nuestro próximo encuentro Muy bien Muy bien Bueno Hablando de círculo vicioso Estaba pensando En el pasaje De Génesis Capítulo 20 Versículo 1 Al versículo Número 7 Vamos a leer Desde el versículo 2 Solamente dice Y dijo Abraham Azar A su mujer Es mi hermana Y Abimelec Y Abimelec Rey de Gerar Envió Y tomó a Sara Pero Dios Vino a Abimelec En sueños de noche Y le dijo He aquí muerto Eres a causa De la mujer Que has tomado La cual es casada Con marido Mas Abimelec No se había llegado A ella Y dijo Señor Matarás también Al inocente No me dijo Él Mi hermana es Y ella también dijo Es mi hermano Con sencillez De corazón Y con limpieza De mis manos He hecho esto Y dijo Dios En sueños Yo también sé Que con integridad De tu corazón Has hecho esto Y yo también Te detuve De pecar Contra mí Y así No te permití Que la tocases Ahora pues Vuelve la mujer A su marido Porque es profeta Y orará por ti Y vivirás Y si no la volvieres Sabe Que de cierto Morirás Tú Y todos Los tuyos Y hablamos De círculo vicioso Bueno parece que Don Abraham No había aprendido La lección ¿No? Lo que Había sucedido En el capítulo 12 Versículo 14 Al 20 Allí con El faraón Con el rey De Egipto Vuelve a ocurrir Aquí con Este Rey Abimelec Rey de Gerar Y que envió También a tomar A Sara Era un pacto Que Abraham Había hecho Con Sara De decir Que era su hermana ¿Por qué? Por el temor A que lo mataran Por temor A resguardar Su propia persona Y bueno Tal vez Esta es una situación Que parezca irrisoria Pero aquí hay algo Que se ha reiterado Por lo menos La Biblia Nos registra En dos oportunidades Y hablando También de lo que Cristina decía De que luego Esto lo repiten Los hijos Precisamente Su hijo Isaac Hizo exactamente Lo mismo Que su padre Abraham Cuando le dijo A Rebeca Que era Su hermana En una situación Similar Bueno Hacemos este comentario Hablando del Ciclo vicioso ¿Cómo romper Este ciclo vicioso? Del maltrato Nos abuenamos Y seguimos Con el maltrato Comienza el ciclo Nuevamente Hay una sola posibilidad Y esa posibilidad Se llama Jesucristo Él pudo cambiar A la mujer Pecadora Que iba a ser Apedreada El señor Le dijo ¿Dónde están Los que te condenaban? Y le preguntó ¿Ninguno te condenó? Ninguno señor Y el señor Le dijo Vete Ni yo te condeno Pero no peques más La mujer samaritana Que hemos comentado En otros micros Ella Tuvo que cambiar O cambió su vida Al tener ese encuentro Personal Con Jesús Y podríamos mencionar Muchos otros casos En las escrituras Donde Dios Realmente cambió Y transformó Las vidas Como Hablábamos Y comentábamos De que el mejor psicólogo Es Dios Si bien se necesita La ayuda profesional Pero primero Usted tiene que ir a Dios Para que pueda cambiar Usted Y su familia Allí estaba En En Filipo Encarcelado Pablo Y Pablo Había sido azotado Había sido maltratado Había sido echado En la cárcel Luego un terremoto Se produjo Y las cadenas De todos Se soldaron Y el guardia cárcel Se iba a quitar la vida Y Pablo le dijo No lo hagas Todos estamos aquí Pero él dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y es una pregunta Que tú te puedes hacer ¿Qué debo hacer Para ser salvo? ¿Para ser salvo De qué? ¿Del maltrato? Sí Pero también Tienes que ser salvo De la condenación Eterna Hay un infierno Donde la Biblia dice Que los hombres Serán juzgados Por sus malas obras Y serán lanzados Al lago que arde Con fuego Y a azufre ¿Quieres escapar De este lazo Del diablo? Acepta a Jesucristo Como tu salvador Personal Recibele Por la fe Acéptale En tu corazón Y dile Señor Jesús Yo te acepto Como mi salvador Personal Si necesitas Ayuda espiritual Los números telefónicos Están saliendo en pantalla También el correo electrónico Y quiero ofrecerte Este material Dios habla A la familia Dios habla A la familia Seguramente Va a ser de mucha ayuda Y de mucha bendición Para tu vida Que Dios te bendiga Y nos vemos En el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!